Querido Santa, hace mucho tiempo que no te escribo, quisiera que me traigas salud antes que nada para aprovechar la vida, fuerza para ayudar a otros, constancia para superar obstáculos, y valor para hacer cada día algo por construir un mundo mejor. Amor, sonrisas y amor ya tengo, de lo material no te preocupes, ya conseguí todo lo que necesito, abrazo enorme, Jorjito. Entregamos antes que Santa, la Navidad, las promociones y los mejores precios tienen un punto de encuentro, entra y regístrate, y si compras antes del 18 de diciembre, te entregamos antes del 24. Walmart.com.mx Hacemos clic.